Es cierto lo que dice nuestro pastor, no nos da el tiempo para poder responder todas, es sano que haya preguntas y es sano disiparlas, entonces si tiene dudas anótelas y con gusto hágamela llegar y en otro momento las podemos compartir. Es que usted está hablando de que la constantidad dentro de la iglesia, entonces esa pregunta que yo tengo, ¿por qué? Porque yo sé que mucha gente se va cuando se quiere, pero si está pasando algo ya dentro de la iglesia, casi personal con el pastor y la gente se está yendo, aquí nos van dando eso, pero estoy conociendo, hay amigos de las personas que prefieren que la gente se vaya, porque no están siguiendo las reglas de la obligación, así como las que están cayendo mucha gente, como no quieren vivir y hacer para tener gente, es de una razón, no, no, es de una razón, no, no, es de una razón para que se puedan mudar la fantasía, para que más con la iglesia, o por lo mismo que están ahí. y es algo que está sucediendo y va a suceder, a veces pudiéramos no hay que perder la capacidad de la sombra ante muchas cosas, pero hay cosas que van a suceder y lo vamos a ver y por más que uno quiera hacer algo va a fluir y va a suceder que es lo que se le invita otra vez al creyente juzga y pesa en balanza lo que se te está aplicando y si en el lugar no se te está aplicando sana autena hay que buscar un lugar donde sí estamos bien alimentados entonces es algo que va a suceder y algo que pasa, y con esto cierro esa parte es que si en esas iglesias pasa esto es por algo bien sencillo que la Biblia no es su regla de fe y conducta la Biblia es el centro nosotros nos reunimos a la luz de la escritura no nos reunimos a la luz de un pastor o a la luz de alguien más el pastor aún se tiene que someter a la palabra de Dios si no se somete el pastor pasa todo ese tipo de cosas entonces ese es el origen práctico entonces sí tenemos que tomar en cuenta que gracias a Dios aquí la Biblia se prioriza la Biblia se exalta la Biblia se pone en primer lugar por lo tanto se tiene que hacer ahora que puedan suceder cosas ya internas es por eso que la iglesia como organización tiene que buscar cómo solventarlas y que va a suceder va a suceder pero mi hermano y desde aquí partimos soméntase a la palabra de Dios y soméntase a sus pastores así podemos evitar muchas de estas cosas y seguimos entonces adelante hablábamos acerca de dos cosas que tenían que suceder número uno la apostasía la negación de la fe y número dos el anticristo la aparición del anticristo de este falso Cristo de este hombre de pecado y este hijo de perdición más adelante entonces voy a hablar un poquito más acerca de esto voy a pedir que me acompañe a primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 al 18 primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 al 18 me indica con una men cuando lo tenga versículo 13 al 18 13 al 3 13 al 18 primero o segunda primera primera de Tesalonicenses no tiene no ves ahí no llega hasta el 13 nomás ok entonces déjenme nada más escuchar por aquí lo valido porque miren capítulo 3 13 sí sí hay tres hermanos sí pero no hasta el 18 como dice correcto yo sí lo tengo hasta el 18 ¿está en segunda entonces? va a estar en segunda porque primera va a estar en segunda porque primera segunda sí tiene hasta el 18 ¿y tampoco segunda tiene el 16? sí tiene ¿no? ah sí sí tiene hasta el 18 segunda yo me quedé a cada bendición final sí déjame la cita para no entrar ahí en el conflicto sí aleluya ok perdón es el capítulo 4 de primera sí correcto primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 y leemos de la siguiente manera dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras ahora hay varios énfasis que tengo que hacer en esta serie de versículos porque se utilizan palabras que son relevantes y que nos da incluso un orden de algunos sucesos que vamos a estar viendo aquí y es importante poderlos ordenar en el contexto entonces justamente aquí tiene que ver con lo que les decía acerca de la iglesia de Salónica que ellos estaban creyendo en la fe estaban nuevos creyentes pero esos nuevos creyentes estaban muriendo y entonces ellos tenían la duda que pasa con ellos que están muriendo se perdieron en que lugar están en que es lo que está sucediendo con ellos entonces por eso que el apóstol Pablo les escribe para decirles que es lo que va a suceder para estos tiempos y este es el contexto a grandes rasgos y él usa esta palabra entonces le dice no ignoréis no ignoréis no ignorar y que les está pidiendo que no ignoren que la muerte es parte de la vida que en el momento en que el pecado entró a la vida del ser humano en el primer Adán entonces el pecado entró y trajo muerte trajo una separación tanto espiritual como una muerte física entonces lo que ellos están tratando de decir no ignoren la muerte es algo que es real y que va a suceder solamente que hay otras cosas que tienen que contemplar respecto a la muerte para el creyente entonces y bueno la palabra que se utiliza para esto es dormir pero desde el lenguaje original griego esta palabra dormir no es lo que usted y yo conocemos como ir a acostarnos a justo en la noche y descansar y entrar en un estado medio inconsciente y descansar el cuerpo esta palabra dormir tiene que ver justamente con muerte una muerte física por lo tanto cuando él dice no ignoréis acerca de los que duermen está hablando acerca justamente de aquellos que murieron en su cuerpo físico y fueron enterrados acerca de ellos está hablando ahora cuál es la diferencia para nosotros o lo que está dejando el apóstol Pablo que para el creyente la muerte no es motivo de tristeza es por eso que les dice no se entristezcan en su corazón y qué curioso es porque pues yo no he visto mucha gente tal vez que cuando haya muerte en su familia pues no haya tristeza hay un duelo hay tristeza ¿por qué? porque dejamos de ver a nuestro familiar y más y es más cercano hay dolor en nuestro corazón cualquier persona aquí aún siendo creyente que haya perdido a un ser querido va a sufrir por un duelo pero la palabra específicamente que se utiliza para tristeza es un dolor profundo ¿sí? ahora podemos dolernos por la pérdida de un ser querido pero no dejar que este dolor te absorba eso es a lo que se está refiriendo en un momento nosotros mi esposa y yo después de tener nuestro primer hijo planeamos tener un segundo bebé y lo queríamos tener con dos años de diferencia de mi primer hijo entonces hicimos la tarea usted sabe a qué me refiero y planeamos el bebé y gracias a Dios salimos embarazados este rápidamente pero al pasar de las semanas de gestación mi esposa perdió el bebé y fue un dolor muy grande y como mujer pues ustedes no van a dejar mentir más tal vez que los hombres ustedes que traen en mi vientre al bebé y pueden concebir esta experiencia inigualable que los hombres jamás vamos a tener obviamente entró un dolor muy profundo en la vida de mi esposa un dolor agónico que al grado de que cuando volvimos a salir embarazados de quien ahora es mi segundo hijo Caleb que tiene tres años en lugar de ser un motivo de alegría el saber que estábamos embarazados mi esposa hubo un dolor y lo asoció mucho con esa parte de la escritura donde hay un llanto cuando viene un bebé y mi esposa en lugar de ponerse feliz hubo una agonía en su corazón y es justamente lo que estaba diciendo el apóstol Pablo hay un tiempo de duelo la misma Biblia de Ecclesiastes nos dice en capítulo 3 que hay tiempo para todo y cuando habla acerca de esto dice hay tiempo para vivir pero también hay tiempo para morir y cuando habla acerca del tiempo para morir para los que quedamos en vida nos está diciendo también que hay un tiempo para el duelo hay un tiempo para esto pero no para que dejes que esto te absorba entonces cuando sucede esto con nosotros pues había un dolor en el corazón de mi esposa que solamente la sangre de Cristo pudo sanarla que nos vemos en el corazón que nos vemos en el corazón